La Audiencia de Málaga ha condenado al exalcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y a otros 10 acusados en el denominado caso Arcos sobre la presunta corrupción urbanística en este municipio malagueño. Otros 22 acusados han quedado absueltos en esta causa. Así consta en la sentencia de 386 folios dictada por la sección tercera de la Audiencia y que condena al exregidor por un delito continuado de prevaricación urbanística y tráfico de influencias y por otro de falsedad en documento oficial, imponiéndole 17 meses de prisión. Asimismo, a Martín Alba se le absuelve de todos los demás delitos de los que era acusado, entre ellos cohecho o blanqueo de capitales. El juicio comenzó en noviembre de 2016 y finalizó el pasado año, tras retirar la Fiscalía la acusación para 11 personas y por el delito de cohecho para la mayoría de los promotores y después de rebajar la pena solicitada inicialmente para los procesados. Además del exalcalde, también se juzgó a un familiar de este, empresarios dedicados a la promoción urbanística, al que fuera jefe del Servicio de Arquitectura de Diputación José Mora, así como funcionarios, arquitectos, intermediarios y asesores urbanísticos.